Hablaremos hoy de los rastreadores y qué mejor que seguirlo a Sarmiento. En el capítulo segundo del Facundo hay una descripción de lo bárbaro en medio de la cual Sarmiento explica que hay un costado poético de la barbarie con algunas especialidades y algunas sabidurías muy notables. Una de esas especialidades es la del rastreador y para entender su figura hay que ubicarse poco antes de la mitad del siglo XIX en llanuras dilatadas donde los caminos, las sendas eran muy confusas, resultaba necesario un conocimiento acerca de cómo seguir las huellas de un animal, distinguirlas entre las de otros animales y conocer si este animal marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Y esa era la ciencia popular del rastreador. Escribe Sarmiento. Esa es la carta original de Sarmiento, ¿no? Este es el original del Facundo, como me lo han prestado. Muy bien. Una vez caía yo de un camino de encrucicada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó la vista al suelo. Dijo, aquí va una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata, de muy buena silla. Ha pasado ayer. La voz de Sarmiento me sale más bien como la de Alipi. No me coincide la voz con la cara que yo tengo identificada. No, la de Enrique Muño me sale. La voz de Enrique Muño me sale. El rastreador, personaje grave y circunspecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración. Cuando se cometía un robo, los propietarios corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez que la encontraban, la cubrían con algo para que el viento no la disipara y enseguida llamaban al rastreador. Bueno, el rastreador miraba ahí y veía cosas que otros no veían. Seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, y por ahí entraba en una casa y señalando a un hombre, decía, brígamente, ese es. Y dicha indagación era probatoria del delito, probatoria, dije. El rastreador era considerado infalible y era raro que el ladrón se resistiera a una acusación de su parte. Para él, para el ladrón, más que para el juez, negar al rastreador era absurdo. Sarmiento cuenta de haber conocido a un rastreador famoso. Yo no me acuerdo si se llamaba así, como decía Kikloa. Yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años. Tiene ahora cerca de 80. Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su famosa reputación, contesta, ya no hago nada, ahí están mis hijos. Los hijos que aprendieron de él el oficio. Se cuenta de este hombre, que durante un viaje a Buenos Aires le robaron su montura, una montura de gala que tenía. Su mujer tapó y preservó el rastro con una artesa, que es un recipiente para tapar el pan. Dos meses después, dos meses, Calíbar regresó, vio el rastro, ya borrado para otros ojos, y no habló más del caso. Pero tampoco olvidó. Año y medio después, Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entró a una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro del chorro luego de dos años. Era una especie de detective. Era una especie de detective, pero solo de huellas, ¿no? Extraordinario. Extraordinario. Qué raro que no hay en la literatura policial rastreadores. Bueno, tampoco había rastreadores en Londres en 1925. En cierta ocasión, dice que un condenado a muerte se escapó de la cárcel y este hombre lo fue a buscar. Y todas las precauciones que tomó el escapado de la cárcel fueron inútiles. Y este hombre lo siguió pisando con la punta del pie, trepaba las barrancas, retrocedía, cruzaba los ríos, volvía a cruzarlos en el otro sentido. Y al fin, llegó a una acequia de agua en los suburbios, cuya corriente parece que había seguido el prófugo justamente para burlar al rastreador, no van a dejar huellas en el agua. Pero este hombre lo siguió y dijo, por aquí ha ido. No hay rastro, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican. Finalmente entró a una viña y dijo, adentro está, los soldados lo buscaron y no encontraron a nadie. Regresaron donde estaba este hombre y él insistió. No salió y ciertamente ahí estaba, escondido el prófugo que fue ejecutado. Mira, es una historia que no es muy simpática, pero la cuenta Sarmiento, que tampoco es muy simpático, pero sí, ciertamente, un gran escritor. El capítulo de Rastreadores lo cierra Sarmiento con este apartado. ¿Qué misterio, dice? ¿Qué misterio es este personaje del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime es la criatura a la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Cuenta también otras historias, por ejemplo, la de uno que estaba por hacer un robo y esperó largamente a que se enfermara el tipo este, el rastreador. Y entonces después cometió el robo y este no tuvo tiempo de seguir. Imagínate, cuando estás enfermo quince días, ya los rastros se disuelvan. Ustedes saben que el Facundo también se llama civilización y barbarie. Civilización era la dominación del pensamiento central del mundo. Sarmiento, decía mi amigo Nico Torcachiel, al convertir al rastreador, es decir, al representante de la sabiduría de la barbarie, al convertirlo en un personaje literario, de algún modo lo neutralizaba. Y las pequeñas cosas que aparentemente eran admiradas por Sarmiento, bajo su pluma ya tomaban un carácter ficcional del que nunca regresaba. Hoy en día hay habilidades y destrezas que no son necesarias. Pero sí es necesaria una visión, digo, ya no es necesario ser rastreador porque eso es la falso... No se crea. No se crea, pero en general, digamos que ya no hay tantas situaciones que puede resolver un rastreador. Pero a lo mejor lo que sí es necesario es una visión conforme a la cual el centro del pensamiento, más que el pensamiento, el sentimiento y la concepción del mundo, no debe estar en Europa ni en los Estados Unidos, sino en la Argentina. Y eso por ahí todavía es necesario, aunque nadie quiera saber cuánto hace que pase un caballo. Y debemos tener ojo, eso sí, para arrastrar otras huellas, para ver otras señales, para adivinar a quién pertenecen otras tropillas. Ojalá mantengamos una buena cantidad de rastreadores en nuestras filas, que aunque más no sea, sirvan para rastrear el desatismo, que es para lo que sirve, por ejemplo, un pensador, o quizá un cínico. Dedicamos esta pequeña charla sobre los rastreadores, un oficio que ya no rinde como antes, ciertamente, a Sarmiento Escritor, que fue maravilloso, puede uno detestar las políticas de Sarmiento, pero admirar su pluma. Y también a todos los rastreadores, vaquianos, gauchos, cuya sangre alguien dijo que no era menester mezquinar. Hemos ido a la discoteca, no sin seguir algunas marcas. Las huellas, seguimos las huellas del discotecario, los raspones que dejaban la pared. Que vino con los zapatos embarrados. Sí, el barro de sus zapatos, pero también un cartel que dice discoteca. Y que es inconfundible. Es muy de dejar huellas, ¿no? Pero de tantas que deja ya hasta pierden los rastros, porque quien deja demasiadas huellas... Sí, las neutraliza las unas con las otras. Bien, obviamente el discotecario nos dijo que tenía una canción de Alberto Merló que era una huella. Esa es la huella. Y la huella esta se llama Sigo tu huella y la canta en este momento otro gaucho, que es don Alberto Merló. Escucharemos Sigo tu huella, dedicada a los rastreadores, vacanos, detectives que viven en Biker Street. Gracias por ver el video.